Muy buenas a todos los motores y moteras que me seguís a través de mi canal de YouTube Soy Zuzeta y os doy la bienvenida a este vídeo en el cual nos subiremos a lomos de mi S1000RR y comentaremos unos cuantos consejos a la hora de buscar guantes para moto algo creo yo que muy interesante ya que cuando nos caemos en moto lo primero que suele ir al suelo son las manos así que hoy os echaré un cable para proteger las vuestras por cierto, además aprovecharemos también para disfrutar de esta pequeñaja dando una vuelta por Barcelona y os enseñaré también los guantes top de la marca FIVE tanto los deportivos como unos de off-road que de hecho no son solamente de off-road, también sirven para invierno aquellos que queráis rutear, aquellos que hagáis viajecitos más largos, etc. así que nada, nos subimos a la moto y empezamos con el motoblog ¡Vamos al lío! Bueno pues, subámonos al bicharraco y empecemos a comentar se echaba de menos la S1000RR, hacía tiempo que no la sacaba por aquí por YouTube por cierto, si os habéis fijado, le hemos pintado varias partes que antes eran mate así de negro brillante y estoy a punto de vinilarla a esta le voy a pegar un cambio guapo a la de ya pero bueno, hoy vamos a lo que damos, consejitos para buscar unos buenos guantes primeramente, algo esencial que algunos no tienen en cuenta hemos de buscar unos guantes adecuados al uso que les vamos a dar por ejemplo, aquí tenemos estos de aquí que nos pondremos ahora estos son los FIVE RFX-1, concretamente los réplica unos que están pensados para todo aquel que quiera darle un uso deportivo a la moto entrar a circuito, darle caña y por lo tanto se adaptará a unas necesidades más sport hay mil tipos de guantes que varíen dependiendo de la necesidad de cada uno yo que sé, esto por ejemplo, para ir todos los días por ciudad, pues igual no hace falta otra cosa es que te guste porque molan, te dan mucha protección, etc. pero no sería totalmente necesario en cambio, si te gusta disfrutar de curvas, de circuito y tal, pues vale la pena protegerte si haces mucho viaje, pues a lo mejor las protecciones son un poco excesivas ¿vale? ahora luego os enseñaré un guante más tipo touring apto también para el offroad y tal, que ya veréis que es muy diferente ¿vale? entonces, primer consejo, busca bien un guante que se adapte a tus necesidades y al uso que le vayas a dar luego comentemos un punto antes de iniciar la marcha aparte de esto, lo más importante en un guante es la seguridad ¿vale? la protección y para ello, antes de comprar cualquier tipo de guante, os diré que en él busquéis esto de aquí donde estás, aquí, la CE, ¿vale? el certificado de homologación esto es muy importante porque te da una señal de calidad y de que es un producto del que te puedes fiar también por otro lado, si podéis ver los guantes, ¿vale? palparlos y tal pues quedaros sobre todo en los detalles, ¿vale? fijaos en la calidad del cosido, en que todo esté bien hecho, ¿de acuerdo? bien acabado porque eso os dirá ya mucho de cada guante si os fijáis en esto, incluso por dentro, podemos ver que tiene Keplar si veis ahí al final, a ver, no sé si se verá tiene incluso Keplar dentro, ¿vale? eso ya, pues, te da una idea de lo bien acabados que están quedaros en esos detalles ya que no los estamos poniendo, otro detalle que os recomiendo que valoréis son los cierres es muy importante que cierren bien si os fijáis, estos RFX1 tienen el cierre este de muñeca superior el cual va protegido, ¿vale? esto de aquí parece una tontería y parece solamente un detalle pero va muy bien porque en el caso de que cayeras evita que esto se enganche con el suelo y se te abra y luego también tenemos aquí el cierre trasero también es muy importante ver que el velcro este coja bien, ¿vale? hay algunos que el velcro coge de aquella manera y se te va abriendo cada 3x4 y eso al final resulta incómodo, ¿vale? porque cada 3x4 te lo tienes que ir cerrando estos en cambio, la verdad es que cierra muy bien lo que es el velcro y te adapta el guante al 100% venga, arrancamos la moto la preparamos para el despegue y empezamos con el motoblock hacía tiempo, ¿eh? que no escuchabais a esto venga, 3, 2, 1 al lío se echaba de menos, ¿o qué? mamá vale, pues tiraremos en dirección al centro de Barna ahora estamos por la zona de Europa Fira el Hospitalet ya veis aquí ¡eh! que se lía que se lía, papi madre mía aquí la gente se te despista rápido y te la puede liar en cualquier momento por ello hay que ir bien protegidos, chicos que la más mínima caída tonta ya os digo lo primero que se va al suelo suelen ser las manos y estas han de ir bien protegidas eso siempre que además las manos son muy delicadas ¿vale? ahora os voy a enseñar unas cuantas protecciones aquí a la que paremos que recomiendo yo que reviséis a la hora de comprar un guante venga aprovechamos este semáforo muy importante que tenga mucha protección en todo el guante por ejemplo estos RFX1 llevan cuero de vaca en toda la parte superior ¿vale? es un cuero durillo y luego en la parte esta de aquí en los dedos tienes cuero de cabra el cual es más finito y te dará más tacto a la vez que es importante tener una buena protección también es importante tener un buen tacto ¿vale? tanto de frenada como del gas como de todo por lo tanto al final eso también nos dará seguridad venga vamos por aquí bueno lo que decíamos importante esto que tenga buena protección en toda la mano y luego también por ejemplo en la parte esta exterior estos guantes llevan protección de carbono ¿vale? porque cuando caes pam es fácil que te pegues golpe aquí también llevas protecciones con entrada de aire al igual que os decía antes que es importante que llevéis unos guantes que se adapten a vuestras necesidades normalmente cuando llevas unos guantes deportivos querrás que transpiren ¿de acuerdo? porque cuando haces un uso sport de la moto sueles sudar bastante sueles pasar calor y por lo tanto necesitaremos una buena transpiración y una buena ventilación si os fijáis estos no solamente están perforados en cuanto a la piel sino que también las protecciones estas de aquí pues tienen entradas de aire luego también además de las protecciones superiores tienen protecciones en todos los dedos y en la parte superior de la mano así como muy importante también en la parte inferior ¿vale? ahora os enseño esto de aquí a la derecha que veis en carbono porque es una pieza muy importante si tenemos una caída venga que os enseño esto en la parte inferior tenemos también protecciones luego este por ejemplo nos avisa del Kepler que lleva dentro y algo muy importante es esto de aquí ¿vale? esto de aquí esto es lo primero que toca si tenemos una caída pam y ponemos las manos aquí es muy importante que esto deslice no solamente que nos proteja del golpe que también sino que deslice y no se encalle porque en guantes de la old school lo que pasaba era que esto de aquí se solía encallar y nos rompía unos huesecitos que están por aquí en la muñeca ¿vale? porque encalla pam y te la lía parda entonces así pum coge, desliza y aquí no pasa nada ya os digo es un detalle que parece una tontería pero esto en circuito usando pit bike en cualquier caída que tengas con un poco de velocidad es algo muy importante que puede salvar una caída y hacer que algo que en otro guante hubiera sido un destrozo sea un aquí no pasa nada vámonos luego también algo que te puede decir que unos guantes son de calidad y que tienen buena protección ¿vale? es esto de aquí ¿os fijáis que los dos últimos dedos están unidos? pues eso chicos te puede salvar el meñique de una liada parda porque esto te engancha los dos dedos y si el meñique pum se te va a ir para atrás no deja que te pase de aquí se te quedan los dos deditos juntos a la hora de conducir no te molesta porque normalmente tocamos con los dos superiores no te hace falta meter toda la mano ¿vale? tocamos con estos dos o incluso con uno a la hora del freno pero en caso de caída pues te protege el meñique ¿vale? esto antes se llevaba solamente en guantes de competición y ahora se extrapola a otros guantes que son incluso para un todo uso como los que me pondré luego y ya os digo os puede salvar también de una gorda también es importante estas protecciones de aquí si os fijáis estos llevan estas más rígidas y estas que son como más blanditas pero que en caso de cualquier impacto te van a proteger yo que sé imagínate que vas en marcha y te tocas con un retrovisor o con cualquier cosa ¿vale? o te salta una piedra pues te salva el hostiazo venga dejamos ahora un poco al lado del tema de protección que ya hemos hablado bastante y hablemos del tema de comodidad un guante es muy importante que te sea cómodo y que te dé mucho tacto de la moto en cualquier situación por ello pues esto es lo que decíamos tienen esta zona más fina luego tienen esto de aquí que te da grip y varios detalles que hacen que la conducción pues sea más fácil y esto chicos siempre es muy importante ya que al final la comodidad hará que estés más concentrado en lo que debes estar ¿vale? estarás más concentrado por conducir que no por ejemplo pensando en ostras no tengo un buen control de la moto o me duelen los guantes ¿vale? imaginaros yo que sé hay gente que por lo que sea se cogen los guantes demasiado apretados muy importante que os cojáis siempre los guantes de la talla que toca ¿vale? para ello a la hora si los cogeis por internet ponéis la mano así plana y os medís ¡pum! el contorno ¿vale? siempre con la mano plana no la medís así no la medáis con formas raras ¿vale? siempre así con el pulgar hacia afuera yo siempre prefiero que los guantes vayan un pelín grandes en todo caso que un pelín pequeños porque pequeños te pueden llegar a doler no es bueno que vayan muy muy grandes porque si unos guantes son buenos y llevan bastante cuero algo se van a dar pero tampoco hay que cogérselos muy justos ¿de acuerdo? y sobre todo si tuvieran las costuras dentro estos guantes si os fijáis tienen las costuras hacia afuera esto es un puntazo chicos ¿vale? porque hace que lo que son las puntas de los dedos vayan mucho más cómodas y que no se te claven las costuras hace tiempo yo me cogí unos guantes que llevaban las costuras hacia adentro y eso chicos me hacía la vida imposible o sea me iban un poco justos ahí se juntó la combinación de guante algo justo con costura interna y lo pasé pero fatal ya os lo digo eran unos guantes que a los 10 minutos de ponérmelos me los tenía que quitar porque me hacían el viaje imposible o sea me jodían el día y lo que os digo la comodidad es muy importante pero mucho más de lo que os pensáis porque en la moto lo que decimos la concentración es esencial y si en lugar de estar concentrado en la trazada en dónde acelerar dónde frenar etcétera estás pensando en lo que te duelen las manos o en que estás pasando frío ¿vale? aquí por ejemplo pues volvemos a lo de antes hemos de buscar el guante que se adapte a las condiciones que nos vamos a encontrar ¿vale? y al uso que le vamos a dar estos guantes por ejemplo son la caña para entrar al circuito para usar un día por ejemplo como hoy que no hace tampoco mucho frío hoy estaremos a 11-12 grados pero no me los pondría para subir a los Pirineos en invierno en un día que nieva o que llueva ¿por qué? pues porque están pensados para eso para que pase el aire pasaría el agua también entonces no son para ese uso si vamos a afrontar frío si vamos a afrontar tormentas lluvia etcétera pues cogeremos unos guantes como los que os enseñaré luego ¿vale? unos guantes pensados para viajar y para condiciones climatológicas adversas venga que estamos en Plaza España cuánto tiempo sin pasar por aquí ¿se echaba de menos o no? qué guapa es nuestra Plaza España tíos vale seguimos en dirección al centro me hago polvo ¿eh? cómo suena el bichejo así que nada resumiendo un poquito lo que hemos estado comentando ahora muy importante también la comodidad del guante ¿vale? hemos hablado de tres cositas primera que el guante se adapte al uso que le vamos a dar que nos proteja y que sea cómodo además también esto iba muy ligado a que sea cómodo que nos dé tacto de la moto ¿de acuerdo? que nos dé un buen tacto del gas del freno de todo que tengamos el mejor control posible sobre la moto tener en cuenta que al final todo el guiado que le hacemos a las motos lo hacemos a través de las manos por lo tanto no es importante solamente que los guantes nos protejan sino que nos den un control total sobre nuestra máquina vámonos y luego vamos a hablar también de otro factor en el cual pues a lo mejor algunos no le dan tanta importancia pero yo desde luego sí es el factor estético ¿vale? yo a la hora de buscar unos guantes pues ya que me dejo el dinero y que los tendré que usar mucho pues me mola buscar unos guantes que estéticamente estén chulos ¿vale? estos por ejemplo a mí me molaron mucho por todos los lados o sea los puedo mirar por donde sean y me molan un montón incluso los nuevos los llevan los dos dedos de la V ¿vale? de cuando saludamos a los demás moteros en color rojo para que cuando saludemos se vea aún más ¿vale? cosas así me molan mucho así como la calidad de los acabados ¿vale? he visto guantes que valen dinero y que realmente valen lo que valen como estos ¿vale? aquí estamos hablando de unos guantes que el precio no es barato pero que tú miras la calidad de los materiales lo que son las costuras los acabados y todo y se ven pues de 10 pero en cambio he visto otros guantes que valen una pasta y que a la hora de probártelos ver los materiales así más de cerquita y tal dices madre mía que t*** aquí bueno ya lo veis ahora mismo estoy grabando en 2K creo así que esto se tiene que ver bien bien desde el ordenador además cada parte es diferente pensada para su uso esto de aquí es como microkeplar o algo así se llama ¿vale? que es keplar también como más elástico que nos permite un giro de muñeca súper suave lo que decimos ¿vale? tener tacto tener buen tacto madre mía como está el tema ya os digo yo que a pesar de ser hoy un día así como medio festivo bueno no es festivo pero es puente ¿vale? Barna está está bien está saturadica ¿nos pillamos la pole o qué? ¿esto huele a pole chicos? ¿esto huele a pole? nos pasó la scooter nos quitó la pole nos quitó la pole quedaremos segundos sí segundos pero bueno contento vamos a quedarnos por aquí vale pues nada ya hemos llegado aquí a puntito de entrar en Plaza Cataluña giraremos por aquí centro de Barna chicos centro de Barna y creo que bueno ya hemos comentado unas cuantas cosillas muy importantes que tener en cuenta a la hora de buscar unos guantes para moto enseñándoos también estos preciosos RFX1 ¿vale? que a mi parecer son la caña para un uso deportivo y bueno creo que estaría bien cambiarlos por algo más touring ¿no? algo más endurero ¿apetece o no? así también os enseño los otros que tengo venga va nos ponemos por aquí al lado y os enseño los otros guantecitos a ver si os molan ya diréis abajo en comentarios a ver qué os parecen estos RFX1 y qué guantes recomendiréis vosotros y para qué uso ¿vale? abajo en comentarios que a la hora de buscar unos guantes toda ayuda es poca venga al lío venga aquí lo tenemos vaya máquina he cambiado de guantes y he eliminado el autobús ya esto es nivel David Copperfield bueno lo que decíamos ahora llevamos estos guantes ¿vale? también son Five pero es el modelo TFX1 ¿de acuerdo? gama full gama top para todo aquel que quiera pues viajar o que use la moto para un formato adventure algo de tierra etcétera estos si os fijáis no se parecen en nada a los otros ¿vale? buscan ser pues un pelín más versátiles las protecciones no son tan exageradas quizá y tienen detallitos ideales para el touring como por ejemplo punteras de los dedos aptas para tocar el móvil con esto te puedes mover por todos lados ¿vale? además va de coña es súper preciso si por ejemplo tuvieras que entrar en Google Maps pues pam lo puedes abrir sin problema esto es un puntazo luego también por ejemplo los cierres son diferentes estos por ejemplo llevan unos cierres así en V que me han parecido muy molones ¿vale? además te ajustan el guante pero de una forma brutal también tienes esto de aquí el pull and ride que para metértelos es mucho más fácil esto de aquí de hecho vamos a apretar incluso un poquito más también tienen el detallito este tienen estos dibujitos que más que para bonito que también son para que no nos deslice lo que es el puño ¿vale? cuando vamos aquí jugando con el tacto que esto si haces tierra es muy importante ¿vale? el tema del tactito aquí en el freno o en el embrague por ello pues también tenemos aquí dibujo estos guantes tienen como una gamuza ¿de acuerdo? como un tejido así súper suave para que si llueve pam podamos secarnos la pantalla ¿vale? esto te lo abres así y te secas de hecho mira voy a aprovechar para limpiar la lente de la GoPro esto es típica de Catalonia ya veis la de peñita que hay como no una tienda de Apple en todo el centro además a full pero bueno a mí lo que me mola es este de aquí tranquila mirad que bonito Cataluña chicos que aquí bien, bien, bien caben cuatro como esta vámonos ¿veis? importante el tacto siempre tacto del gas del embrague que nos dejen jugar que nos dejen conducir de forma segura con todo el tacto sobre la máquina no veáis la que tenemos liada vale vamos a quedarnos aquí detrás y os enseñaré algún detallito más en estos de aquí por ejemplo tenemos detallitos reflectantes ¿vale? importante para que nos vean en días de lluvia ¿de acuerdo? tenemos por aquí por aquí tenemos también por aquí por aquí e incluso esto de aquí ¿de acuerdo? el logo este Five es reflectante si os fijáis también tenemos el enganche de los dedos ¿de acuerdo? yo esto es algo que recomiendo que lo tengan todos los guantes porque al final todo lo que te pueda dar una protección extra en caso de caída vale la pena y esto de aquí que es un material súper resistente a la abrasión al igual que este de aquí al final pues como veis estos de Five tienen en cuenta cada detalle a la hora de elaborar un guante de hecho bueno hacen patrones diferentes para cada talla guantes muy diferentes dependiendo del uso que se le vaya a dar o del uso para el que esté pensado cada uno y bueno por eso creo que es una muy buena marca de guantes me acabo de partir todo ya os lo digo he pillado el bache ese que madre mía oh como suena eh la nena como suena tíos vamos a comentar un detallito importante acerca de estos por ejemplo estos son los TF-X1 los GTX el GTX viene de Coretex vale porque tiene lámina Coretex es muy importante si os pilláis unos guantes tipo Adventure tipo ruteros etcétera que os protejan lo que hemos dicho antes de las inclemencias del tiempo frío agua etcétera entonces claro estos ya sabiendo que están pensados pues para un todo uso de alguien que vaya a viajar que vaya a hacer ruta que igual haga algo de tierra y se pueda encontrar con todo tipo de inclemencias del tiempo pues llevan la lámina Coretex si os fijáis nos lo pone por aquí vale venga ese seguidor ese seguidor bueno si ya saben como me pongo para que me invitan lucen bastante estos también lo que pasa que yo soy de un rollo más sport ya lo sabéis y aquí estamos chicos hemos viajado al futuro ya veis que en mi moto hay más de un spoiler hemos empezado ya la modificación de color los que queráis más pistas entrad en mi Instagram ZopZ de Biker y nada simplemente hemos viajado al futuro para poder hablar también de estos guantes los WFX Prime que serían los guantes de invierno top de la marca Five me he liado a ello porque algunos me lo podíais por Instagram y digo venga va me voy a liar también voy a buscar unos guantes touring de invierno alta gama vale y los probamos a ver que tal total que llevo unas semanitas probándolos y también muy muy bien estos tienen algunas particularidades que me han gustado mucho como esto de aquí vale que te ayuda a poder abrirlo mucho a la hora de guardar la chaqueta dentro luego cierras esto y por último esto la verdad es que la cremallerita esta va muy bien a este sistema lo llaman Oversized Cove System y la verdad es que va de coña me ha resultado muy práctico ya os digo porque hay muchos guantes que tienen esto muy cerradito vale y a la hora de meter la manga dentro es un engorro luego también como los otros que acabamos de ver tienen esto de aquí vale con esta zonita esta pestañita para poder cogerla bien aunque sean guantes de invierno y esto de aquí que lo protege también van muy bien equipados en cuanto a protecciones llevan también los reflectantes y por otro lado tiene un par de detalles que también me han molado mucho el primer detalle que es un guante en el cual la membrana impermeable no tiene costuras vale es toda la membrana hecha de una pieza por lo tanto pues evitaremos que por estas costuras se pudiera filtrar el agua y luego por otro lado comentar que se trata de un guante muy muy caliente pero que a la vez nos da tacto vale no es el típico guante de invierno que es súper súper grueso la verdad es que además de calentarnos bien las manitas pues nos da buen tacto y yo eso lo valoro mucho vale que nos dé un buen tacto y un buen control de la moto por otro lado también tenemos como en los guantes que hemos visto anteriormente los deditos que nos permiten toquetear el móvil esta zonita de aquí para limpiarnos la visera y bueno como los otros guantes 5 pues se adaptan súper bien a la mano son ultra cómodos y se notan muy muy bien acabados vale ya lo veis estos al ser de invierno evidentemente tienen Gore-Tex son impermeables para en el aire etc recargamos sobre todo esto vale para cuando busquéis unos guantes de invierno que os paren el aire que paren también el agua vale que sean totalmente impermeables e importante también que dejen transpirar las manos vale que sean membranas que no dejen pasar el agua hacia adentro pero que dejen que la manita os transpire mirad lo voy a parar aquí y os voy a enseñar un primer plano porque la verdad es que están muy chulos el sistema este muy bien igual que los otros anclan a la perfección y no se levantan ni un poquito y ya lo veis es que es brutal también estos por ejemplo me los puse hace poco para subir a sort de acuerdo pillamos menos 4 grados y sin problema o sea muy muy bien por cierto ahora estamos aquí en Arco de Triunfo otro sitio típico Barcelona aquí en el paseo de San Juan por aquí está toda la zona friki si os gusta el manga anime y esas cosas por aquí hay un montón de tiendas de eso vale venga vámonos hombre no que freno que freno madre mía ya te digo yo si freno no veas aquí los semáforos a destiempo a lo que por cierto antes de volver al pasado ya veis que hemos pintado a la nena esto ha cambiado bueno no la hemos pintado la hemos vinilado después de pintar en algunas partes que os parece vamos ahora por el momento así black and white la tengo a medias si queréis verla por fuera como está ahora mismo entrar en mi insta de ZZ de Biker que por ahí tenéis bastante tema en youtube me esperaré enseñarla a cuando esté al 100% y nada chicos sin más dilación yo creo que ya es hora de volver al pasado que hemos venido aquí al futuro para enseñarnos estos guantes que cuando grabé lo de nosotros aún no los tenía venga volvemos al pasado a finalizar el vídeo al lío me estaba achicharrando tíos voy con los puños calefactables ya lo veis yo soy de usar casi siempre guante de veranito vale porque como mi moto tiene puños calefactables pues me pongo guante fino de verano puñitos al uno y para adelante y así ando todo el año a no ser que me acerque ya os digo a los Pirineos si me voy para las montañas evidentemente sí que me meto guante de invierno pero la verdad es que me encanta combinación de guantes deportivos finitos y cómodos con puños calefactables la leche luego también otro tema a comentar vale es el tema de lo de caña corta caña larga vale si os fijáis estos son una cañita bastante larga a mí me gusta yo prefiero caña larga porque te cogen mejor la chaqueta en caso de caída te protegen un poquito más y bueno la verdad es que estéticamente también me molan mucho más unos guantes de cañita más larga ya va a gustos vale si por ejemplo vas a hacer yo que sé trial o solamente uso por aquí por la city y buscas algo muy finito buscas la mínima expresión de un guante pues ya seguramente te pillarás caña corta pero yo ante la duda prefiero siempre caña larga porque poco te va a molestar en el caso de que te molestara que a mi parecer raro sería pero la verdad es que a la hora de proteger te protege más si es invierno y hace fresquito te tapará mucho mejor la entrada del aire a la chaqueta y luego también estéticamente pues queda chulo queda molón de hecho ahora que lo pienso para ciudad en ocasiones sí que me pongo yo un guante de estos de caña corta vale sobre todo cuando hace calor o si voy a hacer una sesióncica de fotos y tal con ropa casual pues para esos momentos sí que me lo suelo poner pero ya os digo a la que pille un poco de moto de verdad vale a la que voy a hacer alguna rutita evidentemente entrar a circuito o lo que fuera vale a darle bastante uso a la moto tiro siempre de caña larga madre mía que percalico por aquí mirad otra escultura famosa aquí de Barna Ladona y Lucegi creo que se llama vale tiramos para adelante y ya mismo vamos a cerrar el motovlog que nos hemos pegado una buena charla bueno motoros espero que os haya molado el vídeo de hoy espero que lo hayáis disfrutado y sobre todo que os sea de mucha ayuda a la hora de buscar unos buenos guantes mirad que bonito esto quedó guapo restaurado como siempre si os ha molado el vídeo dejar vuestro like y si sois nuevos en este canal no olvidéis suscribiros para no perderos mis próximos vídeos pronto más y mejor por cierto si quieres ayudar a la gente y dejar tu opinión en comentarios te recomiendo y te pido que dejes tu opinión abajo comentando que guante recomiendas y para que uso que ya sabéis que aquí en el mundo de las motos toda ayuda es poca y que luego la gente os lo agradece sobre todo si habláis acerca de algunos guantes que sea como yo de estos vale que los hayáis probado y que hayáis quedado contentos por cierto dejaré link abajo en la descripción del vídeo de estos super ventas de la marca 5 bueno motoros pronto más y mejor un saludico y gas ahí suscríbete y comparte gas por cierto si te han molado estos espectaculares guantes deportivos rcx1 réplica de 5 puedes ganar unos nuevos gratis participando en el sorteo que estoy haciendo en mi instagram de zoz de biker dejo link que mola eh como está así mitad y mitad la verdad es que me tiene loquísimo pero bueno aún me falta tema eh para acabarla aún me falta bastantes detallitos la verdad pero ahora mismo está muy chula así rara pero chula que os parece a vosotros nada pronto la veréis full del istambul bien completita a ver si me aclaro ya con todo lo que le voy a hacer encima de esta base y a ver como queda el final cuando esté a full de hecho ahora mismo estamos yendo donde estamos haciendo el proyecto en bow wrapping para seguir trabajando en el diseño final que me está llevando muchos mareos frena duca ole venga vamos al lío familia hasta pronto un saludico y gas ahí suscríbete y comparte gas gas ¡Gracias!